¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana. ¡Muchos besitos! Y en el vídeo de hoy os traigo las últimas compritas, he recolectado lo último que me ha llegado. Comprita en Shein, en C&A, cositas para Halloween y cositas en Aliexpress de belleza para el pelo, un poquito de todo. Os lo he recopilado todo y os lo voy a enseñar en este vídeo. Si no te quieres perder este super haul de últimas compritas en diferentes tiendas, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, voy a empezar por una cosa que me ha super encantado, todavía no lo he estrenado porque lo tenía aquí para enseñaros en este vídeo, pero me lo voy a poner ya, pero que ya, ya, en cuanto lo enseñe. Y es el otro día entré a C&A, aquí tengo la bolsa que por cierto me la regalaron suscribiéndome a su página de... algo así. Me dijo, la chica, dame tu correo electrónico si te quieres llevar la bolsa al date. Y digo, pues sí, porque además es muy mona, la puedo guardar para cuando vaya otras veces a comprar y me gustó mucho. Y solo me he cogido una cosita, me he cogido este vestido, sudadera, pero es que me pareció puro agor. Me gusta, si me escucháis, es que estoy super atascada porque mis niñas se han puesto malas y nos lo ha pegado a toda la familia. Estamos los cuatro malos. Y yo he empezado que llevo ya dos días y no puedo ir a respirar ni a hablar. Madre mía, que agobio. En fin, ¿qué me he cogido? Esta sudadera el precio ha sido, bueno, la talla M. De C&A, la talla M. Y me ha costado, ¿dónde lo pone? Aquí, 19,90. Es una sudadera vestido que me chifla. Viene bastante grande. O sea que es bastante grandecita. Mirad, ahí podéis ver que es como una sudadera, pero es vestido. Y me gustó muchísimo porque es de Mickey, es super abrigadita. Lleva esta M como de pelito. Y luego me gusta mucho porque la manga es estilo rollo béisbolera. Me gusta muchísimo. La manga lleva también la M de Mickey. Y en la otra, en la otra no lleva nada. Pues eso, es super mona, super mona, super calentita. Y esto, vas con tu sudadera y con las conves o cualquier otra deportiva blanca. Va super a gusto. Va super cómoda con las niñas porque yo ya solo busco la comodidad. Cuando voy con las dos niñas y, por ejemplo, vamos a echar un día que vamos a ir a ver algo o algún parque o alguna cosa. Y prefiero ir comodita, guapa, pero cómoda. Yo ya voy buscando la comodidad. Ay, que agobio tengo con la nariz. Espero que no os moleste. Eso de ceia, lo voy a guardar. Si encuentro el link, lo voy a dejar en la cajita de información. De todo lo que tenga, lo voy a dejar en la cajita de información. Este vídeo no es colaboración, me he gastado yo los dineros. Que también me gusta decirlo. Pero tengo código de descuento de cuando colaboro con ello. Por ejemplo, os voy a enseñar lo de Shein. Y voy a poner el código por aquí. Tanto del canal de belleza como en el canal de la familia tenemos otro código. Lo voy a dejar por pantalla. Lo voy a dejar linkado porque os ahorráis el 15% de descuento. Que yo en esta compra, por ejemplo, me lo he aplicado a mi propio código. Y me han descontado 7 u 8 euros más o menos. Entonces, tengo esta bolsita llena. Pero os voy a enseñar ya que lo primero que me sale es que Halloween está ya a la vuelta de la fina. Queda una semanita para Halloween. Y me he pedido estos cojines. Que ya he comprado solamente la funda. El relleno lo tenía yo. Porque luego te llenas de relleno ni pa' qué tanto. Entonces he cogido este que me parece puro amor. Es súper bonito de blanco y negro. Y la calabaza es todo como de fieltro bordada. Con la cara de la calabaza de Halloween. Y lo he cogido con estos dos para combinarlos. Este pone Happy Halloween. Que también es de telita, las letras bordadas. Y la calidad muy bien. Con su cremallera invisible para desenfundarlo y lavarlo. Este de aquí. Y este otro que pone Boo. Que me encanta. Entonces he hecho la combinación de... Pues eso, para poner los tres cojincitos. El de Halloween. Y este medio. Que va a quedar buenísimo porque vamos a hacer la fiesta de Halloween. Y ya los tengo para todos los años. Que sigan para adelante. Entonces nosotros ya hemos adornado la casa por fuera. Hemos puesto las cositas, la decoración. Que por lo menos los tengamos... Lo hemos puesto más o menos el 15 de octubre. Pues para que del 15 al 30 o al 1 o al 2. Que la quitemos. Pues que esté 15 días la decoración. Entonces los cojines ya los tengo yo metido en su relleno. Solamente para ponerlo en el sofá. Otra cosa que he cogido. Bueno, los cojines salen en torno a 4 euros, 5 euros. Y tienen una calidad muy buena para el precio. Me he cogido, igual que cogí la decoración de otoño. Pues me he cogido una alfombra. Que salen a 4 euros. 4,15 o así. Con el descuento sale a 3,75. Y me he cogido esta que me parece... Las alfombras son buenísimas. Las recomiendo mucho por el precio que tienen. He cogido esta que pone Halloween. Para ponerla en la bajada de la escalera. Pues donde... La cochera donde vamos a hacer la fiesta. Me parece buenísima. Happy Halloween. Y ahí con las calaveras, las calabazas. Y por detrás lleva estos puntitos antideslizantes. Para que no te caigan, no te resbales y no te nada. Está súper mona. Por 3 euros y pico que se queda con el descuento. Me parece que está genial de precio. Pues eso va para abajo para la decoración de Halloween. Y a ver qué más cositas. Que si no te quieres perder la fiesta y toda la decoración, los preparativos y la decoración de la casa, de la entrada y de todo. Te invito a que te vayas al canal de blog si todavía no lo has hecho. Que por allí te enteras de todo eso. Siguiendo con las cosas de Halloween. Voy a sacar cositas de la bolsa. Y lo que me sale es esto de aquí. Que espero yo que le esté bien. Es para mi narita, para mi perrita. Para que también se disfrace. Ya que tenemos todos nuestros disfraces. Lo que pasa es que mi perra es muy gigantona. Y yo he pedido la talla XL. Pero la talla XL, mirad que chiquitillo viene. Yo no quiero saber la talla S para qué tipo de perro es. Porque mirad la grandecita y mirad la sudadea. Que yo creo que le va a estar justilla. Pero bueno, para disfrazarla esa noche. Pues se la voy a poner. Que está gracioso. Vamos a ir todos disfrazados. Pues ya también tendría que disfrazar. Y esto me ha costado con el descuento 1,70€ o algo así. Digo, por ese precio, disfrazo a la perra. Y eso de Halloween. Os voy a enseñar más las otras cositas que tengo. Bueno, los zapatos de bebé. Están muy económicos en Shein. Y os enseño los tres zapatillos que le he pedido. Manny y Adriana. Que es mi bebé de 8 meses. Para que no lo sepáis. Y yo creo que me equivoqué. Porque le cogí estas botitas en marrón. Y me han llegado dos. Y es porque creo que cambié de número. Y no lo borré. Y se me quedaron en la cesta las dos echadas. Pero no me importa. Porque uno es el número 20 y la otra el 21. El invierno es muy largo y le crece el pie muy rápido. Entonces estas se las voy a poner ya. Porque le sirven ya. Y las otras pues le servirán para finales de diciembre, enero. Cosas así. Entonces me queda también mucha época para ponérselas. Y no me importa porque me encantan. Estas salen con el descuento a 3 euros y algo. De normal valen 4 euros. Pues con el descuento a 3 euros y algo. Son una botita marrón. Por atrás un poquito marrón más oscuro. Y por aquí más clarito. La suela es como de plástico. Pues que mi niña no anda. Es solamente como de adorno para que lleve el pie abrigadillo ahora en invierno. Y me parecen muy monas porque toda la ropa la tiene. Así en tono ocre, en tono burdeo. Los cordoncitos son de verdad para que le hagan nuditos. Y me parecen monísimas para todos los conjuntillos que tiene. En tonos... Quería unas gotas marrones para todos los conjuntillos y todas las cosas. Y esto es unisex. Esto sirve para niños que para niñas. Que van muy graciosos. Entonces me han llegado en los dos números. Estas no las enseño porque son números más. Simplemente que se los voy a poner un poquito más adelante. Luego otra cosa que me parece súper útil. Son estas de aquí. Que estas me costaron 3 euros, 3 euros y algo. Que con el descuento ya os digo 2 euros y pico. Lo he cogido talla 6-12 meses. Que mi niña tiene 8 meses. Entonces esta era la talla. Y son como unos calcetincitos. Mirad que mono. Por abajo lleva estos puntitos. Pero mirad que es súper blando y es un calcetín. Que esto es pues para que vaya con el pie calentito. Que ella se quita todos los zapatos. Los tire y se los quita. Y esto le pillas tu calcetín. Va buena, va bonita. Su pie calentito y no se los quita. Entonces esto lo voy a una compra buenísima. Que los zapatillos porque me gustan. Pero esto es lo mejor de lo mejor. Y por 2 euros y pico me parece genial. Mira lo tenia ahí en varios colores. Con varios dibujitos de puñequitos. Pero lo mismo. Yo los quería en tono café con leche. Así veis. Para que le sirva para toda la ropa. Y le sirva para todo. Os enseño más cositas. Que no se me haga eterno. A ver. Ya hay cosas de Navidad. Bueno me he cogido una funda para el móvil. Que le he dejado el móvil a mi niña. Lo tengo aquí la funda. La funda sale en 1 euro. 1 euro 50. Esta era la que yo tenía en mi móvil. Esta no la he comprado. Pero ahora os lo voy a enseñar de Halloween. Que ya la tengo puesta en el móvil. Lo mismo os voy a aprovechar. Porque solamente la pones en el mes de octubre. Luego ya Halloween se pasa y ya no pega la funda. Entonces me la he puesto en cuanto me llegó. Me la puse en el móvil. Y ahora os la enseño. Y otra cosita que me ha llegado. Es esta fundita ya de Navidad. Sí señores. Es preciosa. Monísima. Nada más no podéis. Y es esta fundita. Que ya os digo. Lo penden la funda suelta. Luego tú le pones el relleno. Y esta de aquí. Mirad. Lleva el pino bordado. Y el cochecito en rojo. Todo bordadito. Con el hilo dorado. Es que fijaros los detalles. El hilo doradito. El coche es de terciopelo. Y todo esto bordadito. El cojín es muy suavito. Y pues lleva su cremallera invisible para ponerle la funda. Por detrás es gris. Y pues me parece monísimo. Me parece muy mono. Para ahora para la Navidad. Ya voy dando pistas de cómo voy a decorar este año. Así que pues me gustó mucho también. Y sale. Esta sale en 5 euros. 5 y poco. 5,25. 5 y algo. Y hasta aquí las compras de Shane. El código lo pondré por aquí. Porque ya os digo. Aunque lo he comprado yo. Pero tengo código de las veces que colaboro con ello. Y ahora os voy a enseñar cositas de belleza que me he cogido en Aliexpress. Que en Aliexpress también hay código. O lo pondré por aquí para los nuevos clientes. O la gente que entre por primera vez. A hacer su primera compra en Aliexpress. Pues te descuentan. Si haces una compra de 5 euros. Te descuentan 4. Te cuesta 1. En fin. Que está muy bien. Si tú ya eres aliexpress como yo. Que compro un montón. Pues siempre te queda la opción de hacerte. Registrarte con otra cuenta. Para que te hagan el descuento. En fin. Yo voy a dejar toda la información por aquí por pantalla. Y linkear la cajita de información. Para que os aprovechéis de lo que podáis. Yo siempre intentando ayudar. De que os ahorréis algún dinerillo. ¿Vale? Os voy a coger los productos. Y os los voy a enseñar. Bueno, antes de pasar con las cositas de Aliexpress. Os enseño la funda. Que mirad que monada. Mirad que monada de funda. Es de... Pues eso de Shein. Trae esto para que te lo agarres en la mano. Es todo de silicona. Como de goma. Y me parece chulísimo. Porque tiene esto de aquí. Que haces así. Y se pone así. Y esto te sirve para que lo cojas. Y no... Y no se te caiga. No se te caiga nada. O para que lo pongas así. En la mesa. Y te sirve de... Pues eso de soporte. Para que las niñas vean los dibujos. O para tú ver los vídeos mientras fregoteas. Para que me vayáis a mí mientras arregláis la cocina. O para lo que sea. Así que lo recomiendo muchísimo. Por un euro y pico. Y sirve mucho pues por eso. Porque te sirve de seguridad. Y de... De soporte. Y pues eso. Chulísimo de Halloween. Ya me estoy empezando. Me voy a pedir para Navidad. Porque hay monadas. Y ahora paso a Aliexpress. Me he cogido dos o tres cositas. Que me han ido llegando. Me tienen que llegar más. Pero bueno. Ya lo meteré en otro vídeo. Y me he cogido... Me he cogido... El pack de... Champú, acondicionador y mascarilla. De Fructis. Porque quiero probar el método Curly. O el método como así más natural. Para rizarme el pelo. Que ya lo haré en otro vídeo. Pero tengo muchas ganas de... De probar ese método. Y creo que esto... O he leído que esta gama de... De productos son aptos. Entonces lo he cogido de papaya. Había de plata. No había de mango. Había de varios... Como de fruta. Yo lo he cogido de papaya. Y este es el champú reparador. I-food papaya. Vegano. 100% reciclable. Y no lleva silicona. Este es para pelo dañado. Dice con el acondicionador. Más la mascarilla. Pues que tiene mejores resultados. Yo me he cogido toda la gama. El champú que es este. El acondicionador que es el blanco. Trae los dos. ¿Cuánto trae? De producto. Trae 350 mililitros. Ahí lo podéis ver. 350. Que está bastante. Que esto cunde. Esto tiene bastante. Y la mascarilla. Que esta de aquí. 98% origen natural. Por eso es apta. No lleva como sin aclarado. Para el método Gurley. Te lo puedes aclarar. O te lo puedes dejar puesto. Intensiva. 3 en 1. Para cabellos dañados. Que a mi me viene bien. Es vegano. Formula 96%. Biodegradable. De estado de hematología. Aceites vegetales. Y silicona. No lleva silicona. Para una sensación natural. Para la gente que os guste. Que el pelo se os quede muy liso. Muy suave. Muy sedoso. Esto no lo compréis. Ni ninguno que no lleve silicona. Ni sal. Ni nada de esto. Porque el pelo se te queda muy limpio. Muy rechenante de limpio. Pero no se queda súper sedoso. Y súper perfecto. Que una vez enseñé un shampoo. Y mi suegra se lo compró. Me dijo. Mira. Dime. Me lo quiero pedir. Está igual. Y se lo pedí. Para que lo probase. Y no le gustó nada. No le gustó nada. Mira. Esto a mi no me ha gustado. Toma los botes. Lo gastas tú. Porque es que esto a mi no me ha gustado. Y es por eso. Porque si tú buscas un acabado súper sedoso. Eso lo da la silicona. Que no es tan natural. No es tan sano para el pelo. Pero te lo deja a simple vista como más sedoso. Esto no. Pero quiero para eso. Para el método Curly. Que quiero hacer un vídeo de cómo me hago los rizos. Y cómo me lo rizo. Porque mi pelo natural. Si es 100% rizado. Y me sale unos tirabuzones increíbles. Lo que pasa. Que como siempre nos empeñamos en tenerlo. En querer lo que no tenemos. Pues yo me lo alizo. Porque me gusta alizo. Me aguanta como más. Y eso de tener que estar haciéndome producto. Lo veo como muy esclavo. Y que el primer día se me queda súper bonito. Pero al segundo día ya se me ve más feíto. En fin. Que tengo yo ahí mi paranoia. Pero quiero probar para dejármelo más natural. Y no ser tan esclava del secador. Y dejármelo como más natural. Que ya que me lo estoy recuperando. Ahora después del embarazo. De cantidad y de todo. Pues es eso. Estoy intentando hacer eso. Eso en tema de pelo. Voy a dejar todos los links en la cajita de información. Para que lo encontréis. Encontré una oferta bastante buena. Con los tres productos. También me he comprado la Olay Regeneres. Esta de aquí. Esta crema. Hidrata, reafirma y renueva. La crema de día. La de noche también la he pedido. Pero no me ha llevado todavía. O como ahora en otro vídeo. Con las cosas que me acaben de llegar. Pues os lo grabaré. A ver. Esta no la he probado nunca. A largo plazo. Sé que es buenísima. Porque nada más que la marca. Lo vale. Lo vale. Que cuando dice que tiene vitamina B3. Penetra profundamente en la superficie de la piel. Ayuda a optimizar su renovación celular. Hidrata profundamente. Renueva visiblemente. Y reafirma la piel. Yo que ya tengo 32. Hay que ir cuidándose. Para que luego a los 50 no estemos muy mal. Entonces. Pues oye un montón de cosas. Dice que tiene textura matificante. Agua purificada. Emoliente para hidratante. B3. Y de tamaño real. Vale. Tiene 50 mililitros. A ver si la puedo abrir. Que viene con el perecinto. Que no la he usado todavía. Lo tenía aquí para enseñaros. Pero ya os digo que a largo plazo. Os diré que tal. Si me gusta o no me gusta. En un próximo vídeo de productos terminados. O por Instagram. Que también os lo dejo por aquí. Que por allí os voy contando más las cosas. Pues más rápidamente. Ya veis que el bote es este. En rojito. Trae 50 mililitros. Ahí lo podéis ver. Y ya está. Que yo creo que va a dar muy buen resultado. Cuando mezcle la de día con la de noche. Pues mejor todavía. Y a ver si la puedo abrir. Me gusta mucho como huele. Ahí lo podéis ver. Que lo tengo nuevecita. La he abierto aquí con vosotros. Pero tenía muchas ganas de tenerla. Y me la he pedido. Porque había una oferta muy buena. La cogí. Los precios van variando. Porque ya sabéis que en esta página online. Varian mucho. Pero yo cogí una oferta bastante buena. Huele genial. Me gusta mucho la textura. Se absorbe muy bien. Y huele genial. Y para terminar. Para terminar. También me di este caprichito. Que yo siempre he comprado el agua. El de Mercadona. Que es la imitación a este. A la de Avene. La verdad es que no tiene nada que ver. Este pedazo de bote. Con el de Mercadona. Voy a intentar buscarlo. Pero este trae 300 mililitros. Es hipoalergénico. Está hecho en París. Agua termal. Y es para. Pues eso. Para pulverizarte en la cara. También puede ser en el cuerpo. Pero sobre todo en la cara. Para que te hidrate. Y esto me lo he hecho yo. Antes que la prebase. Antes que el corrector. Antes que todo. Que el maquillaje. Que todo. Me pulverice esto en la cara. A ver. El de Mercadona. Este lo tengo sin abrir. También os comentaré. En productos terminados. Si es igual que el de Mercadona. O varía. Porque yo siempre. Siempre. Siempre me he hecho el de Mercadona. Y ahora voy a probar. El de verdad. El real. Esto sale. En torno a 20 y tantos euros. El de Mercadona. No sé exactamente ahora. Qué precio tiene. Pero es bastante más económico. Bastante más. No sé si son 3 euros. O 3 euros y algo. Y este vale 20 y tantos. Pero el tamaño. Lo voy a enseñar. Porque merece más la pena. Este es el que yo digo. De Mercadona. Se llama Demic. O Dermic. Que es agua de avena. Este trae. Calma hidrata. Tonifica pieles sensibles. 300. Y este trae. Ah. Pues trae lo mismo. Pues que mirad. No te engañas. No parece más chiquitito. Pues trae lo mismo. Viene como concentrado. Y trae lo mismo. Pero quiero probar. A ver si el original. Como que. Te deja la piel más hidratada. O me gusta más que la imitación. Yo siempre he utilizado. Ya os digo este. Pero bueno. Ya os lo iré contando. Cuando lo use. Os lo iré contando. O por Instagram. O en un vídeo de productos. De belleza. Productos destacados. Productos que me gusten. Bundelmer. En fin. En algún producto. Cuando ya lo haya utilizado bastante. Os diré. Si me gusta más. O menos que la copia. O qué. Y ya está chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que todo. Os voy a dejar el link. En la cajita de información. El código de Aliexpress. También. Para los nuevos usuarios. O para que os podáis. Pues eso. Ahorrar un minerito. El código de Shein. También. En fin. Todos los códigos. Y todos los links. Que pueda buscar. Y poneros. Para facilitaros la vida. Lo voy a dejar todo. En la cajita de información. Que es más trabajo para mí. Porque eso. Tiene su trabajo. De ponerlo todos los links. Y todas las cosas. Pero bueno. Yo lo hago por vosotras. Y os lo pongo. Para que si os gusta algo. Pues que vayáis directamente. A la oferta. O a lo que sea. Y lo podáis comprar. Y ya está chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Déjenme dedito arriba. Para que siga haciéndolo. No olvides suscribirte al canal. Que hay el botoncito que hay por aquí abajo. Y nos vemos muy prontito. En el siguiente. Que os quiero mucho. Muchísimo. Un besazo. Y. Chao.